Y vamos a hablar con alguno de los viajeros, cuéntenos cuál es la problemática que se está presentando. ¿Tu problema? Perdón, hola. ¿Cuál es la problemática? Que no hay vuelo, tengo a mi hijo con un permiso judicial, que hoy día tenía que estar en Chile y todavía no puedo regresar. Le explico y me dicen, no sé, vamos a consultar, a lo mejor lo ponemos en la lista, pero nadie le asegura que usted vuelva. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué le han dicho? ¿Por el cierre de algunos aeropuertos de otros países? Lo que pasa es que el vuelo original que teníamos nosotros era Cartagena, Bogotá, Santiago, Chile. No pasaba por Lima y llegué y nos cancelaron los vuelos, nadie nos dio ninguna explicación. Y cuando volví, ya la segunda vez que nos cancelaron, firmaron el aeropuerto de Cartagena, no nos dieron solución. Nos estaban diciendo que estaban aceptados todos los vuelos y es suerte que averiguamos con familias en Chile que un solo vuelo está autorizado diario para llegar a Chile. Y a mí no me quedan las prioridades, tengo a mi hijo con quien tenía este día allá en Chile. No puedo salir de aquí todavía. ¿Lleaja usted por la problemática del coronavirus? Esa cochina, tipo, dicen que es eso, pero no lo sé. Y aquí ando con mi hijo ahora. Muchas gracias.